Bueno, el reto va a consistir en que quien se ría, se come un jelly bean. Aquí está Felipe, el Edson, y el camarógrafo Rice. No, está allí. Bueno, está allí. Bueno, comience. Entonces yo sí me puedo reír, en teoría. Bueno, a ver, pon acá. Pon acá, pon acá, pon aquí la cámara. No, 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 no. No, 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 no. Su bella voz y sus hermosas melodías han conmovido por generaciones. Su talento llenará su corazón de alegría. Oigan, oigan, ¿por qué están succionando mi casa? ¡Rayos! Hoy no hay nada bueno en la tele. Nada. No la has traído, se te ha olvidado, ahí detrás. No lo escuchan mucho, pero dice que haces unidas con su voz. ¿Porque no la traías? No, no traías cornetas. ¿Por qué? ¿Cómo es que no usas cornetas? Ya viene, ya hago canciones con la voz. Y me pavelan las naves de Star Wars. Es diferente, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Así? Luego la corneta con la boca. Y la va tan amplia. ¿Puedes repetir ahora que te estamos viendo un poquito de lo que hemos escuchado antes? A ver. ¡Tuturruca! ¡Nah! Ahí ahora es diferente de una cunha. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 3 3 3 una consulta, estos buses que han llegado, van a trasladarlos por vía terrestre? 3 4 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 Ah, ese es el canguro Ah, así que le pese la cara, ¿no es ese señor? Le pese la cara, el canguro Nos vemos en el canto ¿Para qué es la cara? ¿No? Te quedo no? Es que me da risa conmigo Ya Ya ¿Qué pasa? Una, una, una Una, una Tase una Ah, te quedamos de lo que es Estaba cantando eso ahora Ah, sí, cantando No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no No, no Hey, Barbie Hey, Obama You wanna go for a ride? Sure Jump in I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in West It's fantastic You can wish my hair And trust me everywhere Imagination Life is your creation Come on Barbie I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in West It's fantastic Y por eso Una vez te escriba Que señora No Todo está asesinato Como que sí Continuyó en Rashifiers operaciones Pero yo No Dustin De tal Me Man Árr ¡Suscríbete al canal! Siento que no estoy mirando ¡Adelante! ¿La cuerdas? ¿Aquí la cuerdas? ¡Aquí la cuerdas! ¡Aquí estoy mirando sequía! ¡¿Qué?! ¡Nadie fue! ¡Aquí está! ¡Oye, feliz, feliz! ¡Qué hará! ¡Me retiene el lobo! ¡Machilas! 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 Hola, miro. Hola, miro. Hey, Doni. Ya con le pausa. Ya que no puedo pajearme, es hora de ir a tocar un poco el caminete en Tisset. Caballero buenas tardes, ustedes de por acá, a dónde puedo ubicar al Vargas, el de los cocoyicos y la corneta larga Pero es que se llevó, ¿qué? La mierda La mierda Ah, es esta, ¿qué? Casi, ¿qué? Es que lo haces, ¿qué? Nomás, todo le pegaba Dice que es elierto, ¿eh? Pero mira, es eso, acá Dice que es elierto, ¿o no? Dice que es elierto, ¿no? Es como si Mañanito entrara y... ¡No, no! Estaba durmiendo y mi mamá dijo, ¡Levántate, Carlos! ¡Corte, corte! ¡Ah, ya, ya! ¡El que te digo era! ¡Ah, eso ya lo he visto! ¡Corte! 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 ¡Ah, no, no! ¡Ah, me salió! ¿Por qué dije? ¡Estaba viendo ese camión! ¿Es la guitarra, el 2? No sé si me imagino Esa canción fue Te amo la que suena el de flor ¡Ah, sí, sí! Te llevas de casa Me llevas de casa La prima es que mala calidad Un punto de la tarde Nuestro compañero Samuels Disculpe, nuestro compañero Eric Osores, que está con nosotros. Feliz día, Eric. Estaba hablando aquí. ¡Por favor! Oh, no. No recuerdo cuando te han ido haciendo el maramosque público, eso es cuando hay enfermedades, salí de la pietra. ¡Vamos, con la cepa! Bueno. Bastante. ¡Que quiera mi! ¡Gracias! ¡Gracias! Fue lo único que aprendí en la escuela. Fue lo único que aprendí en la escuela. Fue lo único que aprendí en la escuela. Tomarle por lo que quieras como un vaso normal. Solo no lo pongas arriba de tu cabeza. Niña, ¿qué acabo de decir? De seguro tienes un desmadre en tus cajones, pero a tus hijos no les importa. Vamos a ver qué hace el pequeño Timia al respecto. Le vale madre. Ni siquiera le sale, güey. El nuevo World Cup cuenta con tecnología alemana que tira un chorrito por un lado cuando no lo estás tomando. Imagina que eres un rico taco y que tu World Cup es un salero. De seguro eres un huevón y esperas a que alguien haga tu tarea. Pues pídele a tu abuela jamalca que la haga por ti. Según ya te gastaste todos los papeles que hay en tu casa incluyendo el certificado de nacimiento de tus hijos. ¿Estás harto de que tus hijos se manchen la ropa de sangre de tus enemigos? Pues mira de qué manera a esta niña le vale un sorbete lo que te esté pasando. No me importa. No, thanks. That's your car. That's my car. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que todos son locas ay es que te haces quieto tienes una chispa en el cabello ay quítamela quítamela oh no papá por qué me trajo una convidora gay el panadero con el pan 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 sembranito bailo placa calientito en tu canasta para salir por su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale te quedas sin el pan para comer esa es la pregunta si se está escuchando bien bien se vuelve de nosotros la pequeña araña en un tubo se subió el panadero con el panadero con el panadero con el panadero es que rebota la pelota no la chiquita como que se ven los papeles la chiquita 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 la chiquita